Os traigo la receta para pasarse el LOL. Es muy fácil. Da igual que seas oro, diamante, plata, bronce, madera, cera del oído, corchepan, goma milán 5. Que con esta guía podrás terminar con este maldito juego de una vez por todas. Vamos allá. Warling. En realidad este vídeo va sobre gatos. Pero como a todos nos gustan los gatos no creo que haya ningún problema. Como iba diciendo, para pasarse el LOL, bueno, sí, dos pasos, ¿vale? Tomad apuntes. Que mañana os explico, ¿vale? Lo de pasarse el LOL. Que es tarde y estoy jugando al Minecraft. Yo, 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 yo.